El abogado de Puigdemont defiende a Maduro ante la Corte Penal Internacional. Dice, la sala de apelaciones de la Corte Penal Internacional ha llevado a cabo hoy su primera audiencia pública en el caso de Venezuela. Por primera vez las víctimas tuvieron voz a través de Paulina Masida, representante de la Oficina de Defensa Pública de las Víctimas de la Corte Penal Internacional. La sala debe dictaminar sobre la apelación interpuesta por la Revolución Bolivariana en contra de la decisión de los jueces de la sala de cuestiones preliminares que autorizaron al fiscal Karim Khan a que prosiga sus investigaciones por crimes de lesa humanidad. Pero la gran sorpresa estaba al otro lado, en el banquillo de los defensores. Nicolás Maduro ha encontrado al letrado inglés Ben Emerson, protagonista del caso tan renombrado como la defensa de Abu Qatada, el crítico radical que consideraba que era el líder espiritual de Al Qaeda en Europa, y de Julian Assens, el activista de Wikileaks. Emerson, que no convenció a casi nadie en su defensa de hoy, también contó entre sus clientes a Carlos Burdemont y a otros líderes del independentismo, como Oriol Junqueras, Jordi Cusaz o Jordi Sánchez, a quienes representó frente a España y ante Naciones Unidas por vulnerar sus derechos políticos. Pues ahí lo tenemos amigos, Dios los cría y ellos se juntan. La relación que tiene que estar teniendo también, hay que decir, el señor Burdemont con el régimen de Maduro, y ojo que el señor Burdemont en breve va a ser un aliado esencial para el señor Sánchez. Al final se juntan los tres puntos del triángulo, pero sobre todo lo importante, que empiezan a ser juzgados los delitos por lesa humanidad en Venezuela, donde Maduro ha hecho verdaderamente salvajadas, ha cometido prácticamente un genocidio, mata de hambre a su pueblo, y ha surgido la mayor diéspora de la historia de la humanidad. Estamos hablando de más de ocho millones de personas de un país que se va a una proeza total, que eso no pasa solo en los países donde hay una guerra, y aquí no ha habido una guerra, y la han puesto a niveles como si hubiera habido una guerra franticida. Han arruinado el país, nosotros sabemos, aquí en España hemos tenido una gran afluencia de venezolanos que nos han contado lo que sucede, sin moverme yo en círculos venezolanos, hemos conocido muchos venezolanos, y todos te cuentan lo mismo, de cómo eran gente, los casos que he conocido yo, gente próspera, que tenían su negocio, incluso algunos tenían cierta comodidad económica, pero el socialismo llevado a cabo por Maduro, o eso que ha llamado el socialismo, les ha llevado a la miseria y tener que oír. Vimos las escenas cuando iban a Colombia, que iban con lo puesto, porque no tenían nada, dejaban atrás lo poco que tenían, porque preferían empezar una vida nueva en otro país, en Colombia o en España, que quedarse allí. El abogado este solo le ha faltado defender a Drácula y allá que el destripador, porque vaya lista que habéis enunciado. Pero al final vemos que hay vasos comunicantes entre Puigdemont, Venezuela, los socialistas, ETA, hay un magma ahí que es común a todos. Al final vemos que Venezuela está siempre relacionada con la basura política de Occidente y la basura política de Occidente, curiosamente, es los socios preferenciales de Pedro Sánchez. Y les han lavado la cara a Venezuela, acordémonos de que ha sido mencionado, pero no hemos ahondado en la cuestión de cómo Podemos se benefició económicamente con aquellos trabajos que no valían ni 10 euros, pues les pagaban cientos de miles. Monederos anduvo por allí, Pablo Elesias anduvo por allí, y nunca ha quedado esclarecido de verdad qué es lo que se organizó. Venezuela fue uno de los grandes sostenedores, y no Irán muchas veces que se ha apuntado, de lo que luego eclosionó como Podemos. Y aparte, lo que estamos viendo, lógicamente, de Venezuela, porque si son condenados, si Maduro es condenado a Corte Penal Internacional, realmente es algo que no va a llevar a ningún lado. No, se va a traducir absolutamente en nada, pero yo creo que es un gesto al fin y al cabo, no se va a traducir en nada, pero sería positivo que esa Corte Penal Internacional dictaminara que efectivamente se ha producido ese delito de lesa humanidad.